Adrián abre las cortinas del dormitorio y sus compañeros se levantan con ganas de empezar el día en el campamento organizado por la Sociedad Española de Reumatología. Estoy pasando súper bien porque como tal la gente que estamos aquí tenemos este problema que es el reuma, pues es más fácil convivir y saber aceptarlos entre ellos. Además de aceptarlo, mejoran su movilidad realizando ejercicios amenizados con música. Estamos haciendo una serie de ejercicios para que los niños vayan adquiriendo unos hábitos saludables para su vida diaria y luego durante el resto del día pues hacemos distintos talleres y actividades, juegos dirigidos. Antes de todo eso hay que coger fuerzas en el desayuno, momento en el que la enfermera facilita a cada niño la medicina correspondiente. Pero los niños de este campamento que tienen entre 8 y 14 años no solo se relacionan entre ellos sino también con los animales dándoles de comer y montando en caballo. En realidad se trata de una yegua más tranquila que los caballos pero igual de divertida. Que te mueves un poco. En esta granja escuela también hay ovejas, gallinas y todo tipo de animales. Me parece divertido y aparte que a mí me gustan mucho los animales. Hasta el próximo 20 de julio estos niños procedentes de toda España disfrutarán de este campamento situado en la granja escuela Albitana de Brunete.